Ok amigos, ahí quedó ya pintada la Rampla ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, pues ahí quedó. Incluso también el volante, amigos. Miren. Miren cómo quedó el volante. ¿Eh? No, pues la verdad, no sé ustedes, pero a mí me pareció muy bien. Porque, pues sí hizo un bastantito cambio ese bote de pintura, amigos. Miren. Miren, que le saludo. Y le pinté hasta abajo, miren. Sí, miren la diferencia entre un color y otro allá. Pues hasta ahí le dime. Hasta ahí. Miren, ahí tiene una roña. Pero, pues. Pues necesito pintar ya todo el tablero. Hasta arriba. Entonces. Pues ahí quedó, amigos. Espero les haya gustado. Ahí puse el color del bote. Este. Para que lo miren. Yo lo compré en Home Depot. Lo compré en Home Depot. Este. Me costó como 10, 11 dólares. Pero la verdad, sí vale la pena, amigos. Te lo recomiendo. Si quieres echar, este. Andar tu truquita. Que se vea un poco mejor de lo que la traes. Pues no para la gente. Sino para uno mismo. Que te den ganas de subirte tu truquita vieja. Pero está buena la camionetita. Este. Y pues ya está, amigos. Si no te has suscrito, suscríbete, amigos. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.